Lento Me muevo lento Como una nube al son del viento Lento El cambio es lento Mi alma tiene que sanar Y todo lo que quiero es escapar De aquellos que ignoraban lo que era amar Y todo lo que quiero es olvidar Ahora que por fin me he vuelto a encontrar Lento me muevo lento 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 El cambio es lento 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 Ahora que sé gritar Ahora que sé luchar Y ahora voy a volver a empezar Lento 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 Lento